¡Suscríbete! Voy con los muchachos pero está medio lento Yo en la previa siempre listo y atento Hay un egresado que hoy está muy contento Que ya se está moviendo Que alguien saque a bailar al egresado que se mueve de ganas No puede hacer todo el director, quiero que baile la banda De alguien saque a bailar al egresado que se mueve de ganas No puede hacer todo el director, quiero que baile la banda A mí me gusta esta promo bien bonita Soy jefa, mi mamita está remerita Emma y Toti nos piden siempre silencio Y al cubierto que bajemos siempre lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta este patio, tengo muchos sentimientos Me gusta la hora libre y lo fin de mí te cuento Me gusta la hora libre y lo fin de mí te cuento Ey, yo soy el egresado, la fiesta necesita Yo soy el egresado, el que sabe que tenés ganita De quien te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco, a bailar a los papás que se mueven de ganas Parado todo el año en la pota, no lo tejen en banda Y que alguien saque a bailar a los papás que se mueven de ganas Disfrute mucho, mucho esta noche se termina y se trapa Disfrute mucho, mucho esta noche se termina y se trapa Somos la promo 2023 de Fátima Y ahora, ¡vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Van pasando! ¡Van pasando! ¡Chico, chicos! ¡Puro Mágenes! ¡Puro Mágenes! Hay tres bailes ¡Esto! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con la segunda vuelta y listo. ¿Estamos listos? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Siempre guardo con todo el briado. ¡Vamos! 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 Corran, corran, vamos, corran, corran. Corran, 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 corran. Perfecto. Ahora la escena del baño. ¿Pero eso era apurado? Sí, era apurado. ¡Vamos! Corran, 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 corran. ¡En el salto! ¡En el salto! ¡En el salto! Aplausos. 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 ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!